Hola, mi nombre es Laura Henao y estas son las noticias más importantes del día en el LPTV Esencial. Comencemos. Los recursos del Aeropuerto del Café están protegidos, dice el Ministerio del Transporte. El Ministerio del Transporte se pronunció este lunes sobre la terminación del contrato de obra del Aeropuerto del Café con la firma Obrascon, Huartela, INSA, Sucursal Colombia o HLA por los incumplimientos y retrasos en este proyecto. En la misiva aclaran que los recursos para la construcción de Aeropuerto del Café están protegidos. El anticipo por la suma de 42.049 millones de pesos se encuentra en una fiducia, sujeta a las reglas previstas para su desembolso. En cuanto a los desembolsos del contratista, a la fecha se han registrado con cargo al anticipo la suma de 16.066 millones de pesos y de este monto se han armotizado 1.138 millones de pesos, explicó el Ministerio. Los corregimientos de San Diego y Berlín insisten en dejar Samana y pasar a Norcácea. Por tercera vez desde 1999, habitantes de los corregimientos San Diego y Berlín intentan dejar ser parte de Samana y pasar a Norcácea. Se sienten abandonados y por eso insisten después de 23 años. Los de San Diego dicen que están a seis horas de Samana por una trocha, pero que a Norcácea son 20 o 30 minutos máximo. Los de Berlín indican que están a 10 minutos de Norcácea, mientras que de Samana a cuatro o cinco horas. Caldas lidera en internacionalización. ¿Qué significa? En un reciente informe entregado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se destacó que Caldas, seguido de Bogotá, lideran en una nueva medición conocida como Índice Departamental de Internacionalización. La región ocupó el segundo puesto, superando a los otros 31 departamentos de Colombia, con un puntaje de 4,98 sobre 10. El objetivo del Mincomercio es calificar la competitividad de cada región, incluyendo aspectos como su innovación y sus relaciones comerciales con los demás países. Arrancó el mantenimiento del asfalto en las avenidas de Manizales. Hoy comenzaron los trabajos de reparación de la malla vial de las principales avenidas de Manizales. La Secretaría de Obras Públicas informó la semana pasada que el mantenimiento ocasionará cierres en siete puntos de las vías y dio rutas alternas para vehículos livianos y motocicletas. Los cierres serán en las avenidas Santander, paralela a Kevin Ángel y Alberto Mendoza. Desocupan las casas de Castilla-Pácora afectadas por un derrumbe. En la mañana de este lunes comenzaron a desocupar las casas del corregimiento de Castilla en Pácora, que se vieron afectadas en días pasados por un derrumbe. La situación se complicó este fin de semana con las lluvias de las últimas horas, que ocasionaron que la luz se diera más. Continúan las quejas por basuras en Manizales. En las últimas semanas, los ciudadanos han hecho eco de la acumulación de basuras en algunos barrios y calles de la ciudad. Sin embargo, en ocasiones se debe a la falta de cultura ciudadana y a que los usuarios del servicio de aseo sacan sus residuos en los días y horarios que no está programado en el servicio de aseo. Conozca los puntos críticos en www.lapatria.com Estas y muchas más noticias las pueden encontrar en www.lapatria.com Síganos en Instagram, Twitter y TikTok como Lapatria.com y en Facebook como Lapatria Marizales. Hasta pronto.